¿Y qué les pareció estos consejos? Tomaron apuntes, porque vea que esto es muy importante para ayudar el amor. Y vamos a ver ahora unas imágenes que tenemos para ustedes. Nada más vean lo que tenemos en pantalla. Se trata de un joven bailarín que llama muchísimo la atención porque como vemos, él en realidad es enfermero durante el día, pero en la noche se dedica al baile y hoy nos acompaña acá. Randall, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Randall, contámelo todo, ¿cómo es eso? ¿Cómo combinó dos cosas que normalmente es poco común, verdad? Sí, claro. Bueno, yo empecé como enfermero, bueno, auxiliar de enfermería. Eso siempre ha sido como la vocación que yo tengo. Luego, el baile lo traigo porque a mi mamá le encanta bailar. Por cierto, mami, te amo, espero que estés trabajando súper bien. Y luego empezó como un hobby, empezó como un hobby, pero luego poco a poco vi que era un poco lucrativo. Entonces pensé, bueno, de aquí está para poder pagar mis estudios. Y bueno, gracias al baile saqué mi bachillerato y ahora mi licenciatura. ¿Dande a qué hora duerme? ¿Cómo distribuye el tiempo? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Alguien que me diga. Bueno, sabemos que ser enfermero es bastante sacrificado, muchas horas de trabajo, es bastante estresante y además de eso, salir del trabajo a trabajar, pero como bailarín, donde normalmente son a altas horas de la noche, ¿cómo hace? ¿Cómo se divide el tiempo? Bueno, hace unos años atrás era muy pesado, trabajaba 12 horas, estaba estudiando, como te dije, y mis horarios eran de la noche, bueno, típicos horarios de hospital. Y bueno, así era, iba a trabajar todo el día, luego iba a bailar, luego llegaba a buscar la música que había que hacer, luego uniformes, luego con los compañeros ver cuándo hacíamos coreografías, y después yo dormir, no, no se podía, pero poco a poco uno se va acomodando, como todo el principio siempre es duro, pero vieras que uno se acomoda. Andale, nos decías que bueno, al principio más bien el baile fue como esa herramienta que te permitió pagarte los estudios, hoy ya sos enfermero, ya tenés un salario de enfermero, trabajas en esto, pero seguís bailando, entonces ya es más un hobby que un negocio, ya es una pasión, que te encanta decir, no lo dejo con nada, aunque pasen los años, aunque esté cansado. No, bueno, sí, como digo yo, sí me pensioné del baile, lo dejé como dos años, pero luego, no sé, empezaron a decir, venga, háganos unos eventos, y ya era solo, no era en grupo, y entonces digo yo, bueno, voy a probar, y la verdad es que me gustó, porque el tiempo de baile era menor, bailaba poquito tiempo, era más temprano, porque son bailes privados con empresas que hacen eventos temprano o algún evento de alguna familia, entonces son temprano, entonces realmente... ¿Quiénes lo buscan más? Porque la mayoría podría decir, ah no, son las muchachitas jovencitas, pero sabemos que no, que posiblemente son las señoras las que más buscan este tipo de baile. Bueno, la verdad es que de todo, o sea, sí, no hay un rango de edad, o sea, yo bailo para muchachas, para señoras ya grandes, o sea, siempre. ¿Y le ha pasado alguna anécdota donde usted dice, cómo salgo de esta, me están metiendo en un compromiso bastante difícil? Sí, mira, podríamos chorrear un cafecito y sentarnos toda la noche aquí para contarte las anécdotas, pero te puedo decir algunas que vienen ahorita a mi cabeza. En una radiotón de hace unos años, en la sabana, ahí era un evento de público, la cosa es que estoy bailando y de pronto me agacho y oigo un frac, pero no leí importancia y yo seguí bailando, pero empiezo a sentir como un frito, un vientito que entra y yo, qué raro, y entonces empiezo a ver a la gente que está aquí, al frente, como que se reían de más, y yo, y me hacen, y se me había roto el pantalón, y yo, ¿ahora qué hago? Entonces, alguien me tiró. ¿Y te faltaba todavía demasiado? Sí, era faltado un montón, me tiraron un suéter, me los maravillé y seguí. Gandal, ¿cómo haces con el tema de las relaciones? Porque posiblemente no cualquier persona o mujer se queda tranquila en la casa diciendo, bueno, mi novio anda en una despedida soltera, ¿cómo haces? Bueno, primero, sí las despedidas solteras, al menos cuando yo voy, no es lo que la gente ve en las películas y todo eso que dicen, wow, que puede pasar ahí, no, es simplemente bailar, coreografía y todo eso. Pero yo sinceramente te digo, han sido pocas, pero las veces que yo he tenido una relación, no hay. ¿Porque te lo piden o porque usted toma la decisión? No, mejor. No, porque vieras que yo he tenido la fortuna de topar con mujeres muy, muy buenas. O sea, no sé si es que yo les doy confianza o ellas me tienen confianza, y nunca, vieras que nunca he tenido problemas por eso, nada, nunca. Pero yo sí, por cosa mía, porque yo pienso que la otra persona no va a estar como muy a gusto, como vos decís. Entonces yo cuando he tenido una relación, no bailo. Ahora veíamos en la nota que efectivamente muchas relaciones van perdiendo esa llamita, esa pasión, sobre todo cuando van pasando los años y va pasando el tiempo, y se dejan de buscar y se dejan de, ¿verdad?, de instar a la otra persona para una relación. ¿Qué consejo le daría a usted para que ese caballero también se atreva de pronto a hacerle un baile a su esposa? Y viceversa. Mira, yo pienso que todo es cuestión de actitud. O sea, con una actitud positiva se logra lo que sea. Es difícil, porque ahora que usted decía, no, es que tampoco es como en las películas, ¿verdad? En realidad es una canción, una coreografía y bailar. Cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que la gente lo ve a veces como un tabú, entonces por eso no lo hace. Pero si usted le baila con esa pasión a su pareja, o sea, va a durar toda la vida con esa persona. Randal, me dicen aquí que en redes sociales están pidiendo que dé una vuelta para las señoras. ¿Qué le parece? Qué pena, es que yo soy muy tímido. Le creemos, le creemos, que es tímido. Bueno, una vueltita, una vueltita. Una vueltita para las señoras. Una vueltita, así como decente, como... Hola. Ah, oiga la música que le pusieron. Ah, con musiquita, con musiquita y todo. Ok. La música que le pusieron. Y la música que me pusieron. Vamos a ver. Ya mucho, me da vergüenza. Bueno, muy bien. Muy bien. Vieron, señores, es lo que ustedes tienen que hacer. No es nada tan complicado. Así que, señoras, prepárense ahora porque las van a sorprender, estoy segura. Yo pienso que una sorpresa, si es pequeñita, pero es una sorpresa, les va a encantar. Bueno, Randal, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Pero vamos a ver también, porque nosotros se lo contamos a la gente esto que usted hace. Y vamos a ver qué nos dijera. Que es la forma, o sea, de su trabajo, le gusta, entonces va a hacer lo que a él le gusta hacer, sin importar lo que los demás piensen. Sería muy bien, para mí es muy lindo. Y lo felicito porque para mí es lo mejor, porque él no está haciendo nada malo, él está haciendo lo bueno y lo correcto. Me parece a mí, como mujer y como lo que soy, está muy bien y lo felicito. No hay ahí, siempre que sea trabajo, no, que sea trabajar, no, está pura vida. De parte mía es lo felicito. Que siga adelante aunque lo critique. Me parece muy bien porque es una profesión que va a deleitar a las mujeres casadas y solteras también, ¿por qué no? Y me parece muy bien que siga, descubra el alma y es que les alegra el espíritu de las mujeres, digamos, por la tercera edad y todo. Porque ya usted sabe que el amor no se pierde, aunque tenga 100 años uno. Que cada una es cada una y si le gusta, que lo aprovechen, que lo disfruten ellas cuando lo vean. Que les cubra el alma y el corazón y las penas. Y eso nos dice la gente y lo veo muerto de risa, ¿qué le pareció? No, excelente, o sea, que me iba a estar imaginando yo esos comentarios tan buenísimos. ¿Le ha pasado alguna vez que llega a un evento que me dice que la mayoría son eventos privados y se topa con alguna paciente o alguien que conoció en el hospital? Sí, claro, me pasó. Era una secretaria que trabajaba en el hospital y yo no la vi hasta que la tenía aquí. Y ella, yo uso una máscara, entonces hasta que yo me la quité, ella me vio y los dos estábamos aquí. Y fue como cinco segundos los dos así como, no sabíamos si saludarnos, si darme ya vuelta e irme, pero fue una situación muy cómica. Luego ya siguió todo bien. Bueno, Randal, resulta que hasta tenemos llamada telefónica, doña Susana, desde Alajuela. Nos está llamando y vamos a escucharla, doña Susana, adelante. Hola, buenas. Hola, doña Susana, ¿qué quiere decirle usted a Randal? Ay, Randal, ¿usted por qué está tan guapo? ¿Está soltero? Hola, doña Susana, sí, gracias a Dios estoy soltero. Ay, en serio, ¿cómo hace uno para contratarlo? Ay. ¿Para trabajo, me imagino? No, yo así lo tomé. Ok. ¿O cómo, doña Susana, para contratarlo o para conocerlo? No, no, para alguna fiesta o así. ¿Qué? No sé. No sé, si tiene algún Facebook, un número de teléfono, que quiera venga. Le puedo dar el... ¿Qué le doy? ¿Le doy el celular? Un... O búsqueme como Randal Ramírez en el Facebook. Ahí voy a estar. Yo soy divorciada por aquello. Ah, sin problema, entonces. Y, doña Susana, cuénteme, ¿qué actividad hay? Este... ¿Es alguna despedida o su cumpleaños o solamente...? Sí, para la amiga de nosotros. Ajá. Y todo el último, para ver. Claro, ¿no? Excelente. Ahí vamos a estar. Entonces, ya sabe, lo busca en Facebook, ¿cómo? Randal Ramírez. Randal Ramírez, doña Susana. Y ahí lo puede contactar. Don Randal, le iba a preguntar. Dime. ¿De dónde es enfermero? En el Hospital México. Ay, vea, ¿qué va a hacer para enfermarme? Claro, con mucho gusto. Para eso estamos. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, doña Susana. Muchas gracias, doña Susana. ¿Por qué se sonrojas? Usted debe estar acostumbrado. No, no, no. Yo soy muy tímido. O sea, la gente no me lo cree, pero yo soy tímido. De verdad que sí. O sea, eso es una cosa. Randal es una cosa. Randal el enfermero es otra cosa. Y Randal el bailarín es otra cosa. ¿Usa algún nombre como bailarín? ¿Algún pseudónimo? No, Randal. Bueno, y ahora él es Randal. Pero sí somos tres personas y son de caracteres diferentes. Randal el enfermero es serio. Es una persona seria que está muy ubicada en su puesto. Y yo necesito que los pacientes confíen en mí, en lo que yo estoy haciendo, en que soy un profesional. Entonces, Randal es serio, es confiable. Randal el bailarín es todo lo contrario. Ya es fiesta, ya es vacilón, ya riámonos todos, vacilemos todos. Y el Randal real, porque el Randal de baile es una máscara. El Randal real es tímido. Que le da como vergüenza muchas cosas, como esto. Me imagino que también usted se prepara muchísimo. Se dedica no solo para crear sus propias coreografías, sino para mantenerse en forma. ¿Cuál es este tipo de rutina y también en qué momento lo hace, Randal? Bueno, ahora mi horario actual es como, es mejor. O sea, tengo más tiempo libre. Más flexivo. Entonces, saliendo y me voy para el gimnasio. Entonces, gimnasio dos horas, mucha proteína, dieta. Y soy muy estricto con eso, porque es un trabajo de imagen. Entonces, hay que cuidarla. ¿Y las coreografías las crea usted mismo o siempre tiene alguien que le ayuda? Ah, ni siquiera las practica, las entrena. Son espontáneas, porque, te digo, me encanta. Me encanta bailar, entonces es espontáneo. Y eso es lo bonito. Antes que trabajaba con un grupo, con unos muchachos, teníamos que hacer coreografía. Ahora no, ahora es más divertido. Yo bailo, bailo lo que quiero, hago como quiero. Es más divertido todavía. ¿Cuántos años más se ve en esto, Randal? Mira, yo he pensado que el límite no lo voy a poner yo. Lo va a poner el público. Mientras el público me siga diciendo, llegue, yo creo que voy a llegar. Y siente que ha cambiado, no sé, hace algunos años que era más cotizado, lo llamaban más, que ahora es menos o todo lo contrario, que más bien ahora lo buscan más. Ahora es como más, pero a este tipo de actividades. Diferente, ya no en bares. Ya no en bares. No, de hecho, no es como lo mío ahora. Como te digo, yo renuncia a eso. Pues ya ni bares, ni toldos, esas cosas, como que ya es una etapa que se superó y se pasó. Fue muy bonita cuando pasó, me dejó experiencias lindísimas. Conocí gente encantadora, buenísima. Pero ya como que ya es una etapa. Y ahora estoy en otra etapa. Bueno, y ahora tenemos otra llamada telefónica. Se trata de Doña Reina, de Poaz. Doña Reina, contámelo todo. ¿Cómo está? ¿Qué quiere decir Randal? Vea, mi nombre está, yo soy de Reina y me confieso que yo estaba acostada y apenas me levanté. Así que quita la timidez. Dice que estaba acostada y se levantó y todo para verlo. Hola, reinita. Muchas gracias. Doña Reina, ¿nos escucha? Sí. Esto al principio no le escuchamos bien. Si usted desea, puede repetirle nuevamente a Randal que no le escuchó bien el mensaje. Bueno, vamos a ver cuál fue el asunto técnico que sucedió, pero vean, las señoras se están llamando. Tienen mensajes que decirle y a lo mejor usted sale ya aquí con varias, con agenda llena. ¿Será? ¿Qué bien? Excelente. Randal, ¿y en el trabajo no te molestan? ¿Ya en el hospital? Mira, este, los compañeros sí me dicen muchas tonteras. ¿Qué le dicen? No, no es para el aire. Ok. Las compañeras sí a veces me dicen, a ver, a ver, un bailecito, a ver si es cierto, que le creo. Pero no, yo jamás, ¿verdad? Pero nada más es por molestar y hay cosas así. Entonces en el hospital no baila. No, no, igual. Como te digo, el Randal del hospital es otra persona totalmente diferente. Pero sí, salen los chistes y el bullying, les digo yo. Pero no, no, nada más a ver si llego. Bueno, a ver, cuénteme, cuénteme, ¿cómo son los eventos suyos? ¿Qué hace? Y todo eso. Porque también yo me imagino, Randal, que como decíamos ahora, hay una expectativa o hay mucho tabú, ¿verdad? Sobre el tema y la gente se imagina que usted va a estas actividades y quién sabe qué cosas pasan. Pero no es así, realmente, como usted decía, es un trabajo donde usted comparte unos minutitos, baila y se va para la casa. Y eso se siente, claro. Ahora que saben las imágenes de Magic Mike, la gente como que cree que es así. Como que uno va y con todas y hace loco y no, no es, no es. Al menos el tipo de baile que yo hago no es así. Es, voy, bailo, vacilo, a veces hacemos concursos, pero no es nada pasado. Es casi, casi lo mismo que seguirían un Lady's Day, nada más que privado. Bueno, Randal, muchísimas gracias. Con esto terminamos la entrevista. Excelente, gracias a ti. ¿Por qué no despide con algún bailecito para las señoras? No, qué pena. Le da mucha pena. Sí, es que no, ahorita me da mucha pena, de verdad. No, 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 yo no estoy. Muy bien.